Muchos recuerdos tengo grabados Pues he guardado, te brindaré Quiero expresarte en mis canciones Canciones bellas te cantaré Tanto te añoro, Caarendel Tus lindas flores, cual mainumbe Verdes praderas y tu yerbal Quiero cantar a mi pueblo natal Tanto te añoro, Caarendel Tus lindas flores, cual mainumbe Verdes praderas y tu yerbal Quiero cantar a mi pueblo natal Lindos recuerdos yo he pasado En mi niñez no puedo olvidar Son pintores, gozos naranjanes Flor perfumada, rincón feliz Tanto te añoro, Caarendel Tus lindas flores, cual mainumbe Verdes praderas y tu yerbal Quiero cantar a mi pueblo natal Tanto te añoro, Caarendel Tus lindas flores, cual mainumbe Verdes praderas y tu yerbal Quiero cantar a mi pueblo natal figures ESO BLAR Fuero El Tanto te añoro, Caarendel Quiero cantar, O Punto tu yerbal Quiero cantar a mi pueblo natal Ta onda La Quiero cantar, Seto